De Guiripolis, Betty Basque. ¡Galicia! ¡Galicia! ¿De dónde vienes? De California. ¡California! ¡Inglaterra! ¡Socorro! ¿A qué estáis esperando? ¡Estamos ya de fiesta, joder! ¡Galicia! 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 ¿De dónde venís? ¡De Valencia! ¡De lejos, no? ¡Que viva Betty! ¡Que viva Betty! ¿Está tan lejos? ¡No! ¡Carretera y manta! ¿Y qué vais a hacer? ¡Pues emborrachadnos! ¡De Tarragona! ¡Los mejores! ¡Muy guapa! ¿De dónde vienes? ¡Muy guapa! ¿De dónde vienes tú? ¡Yo de Bilbao! ¡Yo de Bilbao! ¡Muy guapa! ¿De dónde vienes? ¡América! ¿De qué parte? ¡Ohio! ¿De Ohio? ¡Sí, sí! ¿Y por qué vienes aquí? ¡En la Ronda de los Bulls! ¡Dice que viene para el Ronda de los Bulls! ¡Sí, sí! ¡Ohio! 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 ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Qué piensas de esta partida? ¡Es increíble! ¡Es un río! ¿De dónde vienes? Mi nombre es Rabsy Nesbitt. ¿Qué? ¿Scolla? ¿En inglés? ¡Scolla! ¿De Escocia? Rabsy Nesbitt y me gusta en Oimbron. ¿Es tu primera vez aquí? Sí. ¿Es tu primera vez? ¿Es tu primera vez? ¡Es absolutamente fantástico! ¡The Spanish people are lovely! ¡The Spanish people are so welcoming! ¡We love the Spanish people! ¿Y how long are you going to stay here? ¡I'm staying here for life! ¡I'm not going back to my wife! ¡Dice que se va a quedar aquí para siempre! ¡Furia! ¡Portugal está en Pamplona! ¿De dónde vienes? ¡Portugal! ¡Ah! ¡Pues aquí tenemos uno de Portugal! ¡Portugal! ¡Portugal! ¡Portugal a Pamplona! ¿De dónde eres? ¡De Terrassa, de Barcelona! ¿De Barcelona? ¿Es tu primera vez aquí? ¿Cuántas veces has venido? ¡No, es la segunda! ¡La segunda! ¡Hores ha vuelto! ¡Hores ha vuelto! ¡O sea que te gusta, ¿no? ¡Sí! ¡Aupa! ¿Dónde está tostado? ¡Iroñate! 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 ¡Va! ¡Exércita! ¡Iroñate! ¡ croquio! ¡Je siempre lo van a la semana! Gracias por ver el video.